Música Muy buenas a todos chavales Hoy os traigo un pequeño video de Defian Que os va a servir como guía a aquellos que estéis jugando Para conseguir dos vehículos que son secretos Vale, son un quad de color naranja Y un Dodge Challenger Que es el coche ese rojo que lleva a todo el mundo que tiene el pre-order Menos yo porque todavía no he recibido el maldito código De color naranja también, vale Tenemos que ir a esta zona En el mapa, vale, está en el mapa principal Aquí es donde está la base del principio Y por aquí tenéis un par de zonas donde podéis transportarlo Vale, por ejemplo, si habéis hecho las misiones Episódicas, la primera tendréis esta del cráter A la que podréis ir, le dais aquí Y podéis hacer viajes rápido, ¿no? Y en esta laguna de aquí que estáis viendo, donde estoy yo Es donde está el El sitio en cuestión, ¿no? Tenéis que ir bien equipados porque hay veces que salen enemigos Un poco duros Así que, bueno, intentad ir con lo mejor que tengáis Y nada, hay que cargarse los enemigos Que salen por aquí Y nos saldrá una tienda especial donde podremos comprarlo ¿Vale? Si no recuerdo mal El coche costaba como dos mil y pico A ver, por aquí tienen que estar los enemigos Sí, por ahí andan ya Vamos a liarla un poco con el lanzacollas Este super tocho que tengo Que se divide ahí como ahí en cuatro Uy, qué mala puntería Estaba estoy teniendo Ahí Ahora uno menos A este vamos a darle normal ya Venga, muerto ahí Tiene que salir también un tipo super tocho Que es ese que ha salido ahora mismo Y por aquí creo que me está disparando alguien más Bueno, 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 bueno Hay que tener mucho cuidado con el tío tocho este Porque Mete unas tollines impresionantes, ¿eh? Así que tened muchísimo cuidado Como veis, tampoco es que sean Tan, tan duros Pero No podéis ir desde luego Al principio del juego Porque os pueden reventar De todas maneras Tampoco es muy lógico Que vayáis al principio del juego Porque no tendréis Dinero suficiente Para Coger los objetos, ¿no? Que venden aquí Vamos a ver si no me matan Vale, ya está Ha quedado este de aquí, ¿no? Vale, listo Y ahora veréis que aquí atrás Vamos a coger las cosas que nos han soltado Veréis que aquí atrás Aparece una tienda, ¿veis? Pues aquí en esta tienda Además de armas y demás Como veis Tenéis subcarabina Escopeta Tal y cual Pues aquí tenéis ¿Vale? El No tengo dinero suficiente para comprarlo Porque ayer me gasté bastante comprando esta horada Pero aquí tenéis ¿Vale? Un quad de Dodge De color naranja Y El Dodge Challenger De color naranja, ¿vale? Que es exactamente igual que el que lleva todo el mundo ese Que se supone que es el coche más rápido de todo el juego Y Y lo tenéis aquí en color naranja Que es una edición totalmente distinta, ¿no? A la que viene con el pre-order Y nada, espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Si queréis conseguir buenos vehículos Y no tenéis el pre-order Si no reservasteis el juego O por si os queréis pasar por aquí Mirad las armas que tienen Que la verdad es que hay algunas armas Que son bastante molonas Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!